Hola que tal todos, seguidores de Tropical Huracán, les habla Sha Mansebo. Aquí les tengo un nuevo video referente a formaciones ciclónicas, tanto en el Pacífico Oriental como en el Atlántico. Vamos a hablar sobre la tormenta tropical Wanda que se localiza justamente bien al norte del Atlántico. Veremos también sobre esta zona de aguaceros que se localiza justamente en el oriente del Pacífico Este y sobre la depresión tropical número 18 que podría convertirse en tormenta durante las próximas horas o días. Que dice también el modelo europeo referente a precipitaciones, o sea lluvia, donde pudiera producirse posibles lluvias con el pasar de los días y que dice el modelo GFS referente a formaciones ciclónicas, específicamente en la cuenca atlántica. Esto y mucho más aquí en nuestro canal Tropical Huracán. Antes que nada, pediles que se suscriban a nuestro canal Tropical Huracán justamente en este cuadro rojo y no olviden activar la campanita en la opción todas para que cada video les llegue de manera instantánea. Vemos justamente seguidores en esta zona del Pacífico Este y tenemos a una zona de aguaceros. Actualmente cuenta con 80% de chance de una posible formación en 48 horas y 80% para los próximos 5 días. Según Ben, justamente esta redacción en inglés haría una traducción al español. Según la información oficial dice que esta zona tormentosa ha estado mostrando señales de organización y que solamente un aumento, digamos, en astronadas y por supuesto organización podría dar como resultado la formación de una depresión tropical. De convertirse aparentemente el sistema se movería lejos tanto de Baja California Sur como del territorio de México. Un poco más hacia el oriente tenemos justamente a la depresión tropical número 18. Todo apunta a que este sistema podría adquirir la categoría de tormenta ya que aparentemente podría encontrar condiciones más favorables en comparación a esta zona de aguaceros. Vemos aquí seguidores que la depresión cuenta con medios máximos sostenidos de 35 millas por hora, 1.007 milibares de presión mínima central y se está moviendo hacia el oeste a razón de 14 millas por hora. Repito, aparentemente tanto este sistema como este parece que podrían moverse a una distancia segura tanto de Baja California Sur como del territorio de México. Vemos aquí imágenes satelitales recientes y podemos visualizar a cada uno de estos fenómenos. En esta imagen que a continuación verán seguidores tenemos una perspectiva un poco más cerca de lo que es la depresión tropical número 18 y como se puede visualizar justamente acá en estas imágenes queda claro de que he estado mostrando señales de organización. Veremos si sigue la tendencia. Estas son las guías con respecto a la depresión tropical número 18 y como podemos visualizar aparentemente el sistema se movería con dirección hacia el occidente. Vemos aquí justamente a Baja California Sur y también al territorio de México. Lo que quiere decir que si el sistema se mueve con dirección hacia el occidente no sería digamos de importancia para estas zonas ya mencionadas. En la imagen que podemos visualizar justamente acá está que hace referencia a la trayectoria oficial la gráfica oficial del Centro Nacional de Huracanes y como podemos visualizar parece que la depresión tropical número 18 para el digamos el domingo cerca de las 7 de la noche podría convertirse en tormenta. A eso se debe está este lo que quiere decir o significa storm quiere decir de que aparentemente para el domingo aproximadamente a las 7 de la noche podría convertirse en tormenta llevar dicha categoría para los próximos días. Ahora tenemos esta imagen que hace referencia justamente a la cuenca atlántica y bien al norte del Atlántico podemos visualizar a la tormenta tropical Wanda que cuenta con metros máximos sostenidos de 50 millas por hora, 998 de presión mínima central y se está moviendo con dirección hacia el sur a razón de 6 millas por hora. Este fenómeno no es de interés ni para el Caribe tampoco para lo que es la zona del Golfo de México lo que quiere decir que debido a la lejanía que se encuentran digamos los territorios que se encuentran justamente en el Caribe que conforman a Centroamérica, México y Norteamérica incluyendo por supuesto al norte de América del Sur justamente podemos visualizar que esta tormenta se localiza bastante lejos de esta zona marcada en amarillo viendo ahora seguidores esta imagen que hace referencia justamente al Caribe otros territorios también digamos podemos incluir acá a lo que son Centroamérica países que conforman a Centroamérica, el norte de América del Sur, digamos México podemos visualizar que tenemos a un sistema frontal que se extiende desde Honduras y Nicaragua también parte de lo que es Panamá, Costa Rica atravesando todo lo que es el centro y también oriente de la isla de Cuba o sea hago referencia justamente a este sistema frontal que podemos visualizar justamente acá en la zona de Panamá aparentemente podría producir lluvias tanto en el centro y también parte del oriente de la isla de Cuba como también Honduras y Nicaragua especialmente en la costa Caribe tanto de Honduras como también de Nicaragua vemos también posibles precipitaciones que podrían registrarse en algunos puntos de Costa Rica y de Panamá claro con menos incidencia sobre la zona de Panamá vemos seguidores también que con respecto a lo que es Jamaica justamente desde el centro hasta el occidente de Jamaica quizás algunas precipitaciones son posibles actualmente o podrían ocurrir durante las próximas horas con respecto a la República Dominicana, mi país, la República Dominicana y Haití aparentemente las precipitaciones son algo más limitadas, un poco más limitadas en comparación a Jamaica y también a Cuba la isla de Puerto Rico parece que ahora mismo hay digamos una atmósfera un poco más estable sobre la isla de Puerto Rico tampoco descarto las precipitaciones al 100% veremos cómo podrían comportarse las condiciones ambientales durante el día de hoy en la zona del Caribe vemos seguidores ahora en esta imagen un poco más hacia el norte podemos ver cómo parte de lo que es la costa este de los Estados Unidos también están bajo la incidencia de precipitaciones vemos aquí parte de Florida muy cerca a Jacksonville, Las Carolinas, Georgia podemos visualizar precipitaciones también que se están moviendo sobre esa zona de la costa este de los Estados Unidos en esta imagen seguidores podemos visualizar el pronóstico de lluvias para hoy y como podemos visualizar parece que las precipitaciones podrían concentrarse más desde el centro de Cuba hasta el oriente también parte de la isla de lo que es Jamaica aunque quizás algunas precipitaciones aisladas podrían registrarse en la española vemos también altas posibilidades de precipitaciones sobre Honduras y Nicaragua para el día de hoy podemos ver también que en Costa Rica y en Panamá algunas precipitaciones son posibles pero con más chance, más posibilidad sobre la zona de lo que es Honduras y Nicaragua con respecto a El Salvador, Guatemala y Bélice parece que las precipitaciones son más limitadas vemos también cerca a lo que digamos son los lugares mencionados a continuación Poza Rica, digamos Veracruz, Villahermosa parece que algunas precipitaciones aisladas son posibles durante el día de hoy las precipitaciones con respecto a la península de Yucatán lucen bastante limitadas y en una buena parte del territorio de México vemos seguidores justamente para hoy sábado justamente algunas precipitaciones como podemos visualizar cerca a Jacksonville, parte de lo que es Georgia, Carolina del Sur y otros puntos de Norteamérica parece que algunas precipitaciones son posibles siguiendo justamente para el día de hoy vemos en el norte de América del Sur también parte del centro de América del Sur algunas precipitaciones son posibles comenzando en la zona de lo que es Ecuador, Perú, Venezuela, Guayana y Surinam y una buena parte del territorio de Brasil vemos en esta proyección para el domingo 7 todavía las precipitaciones podrían mantenerse en el oriente de la isla de Cuba Honduras y Nicaragua, Costa Rica y Panamá vemos también un aumento de las precipitaciones en el norte de América del Sur especialmente vemos aquí en el sur y el centro de Venezuela parte de lo que es el occidente de Colombia vemos aquí justamente posibles precipitaciones bastante intensas en el occidente de Colombia Guayana y Surinam y otros puntos de América del Sur aquí tenemos esta imagen seguidores que hace referencia a una proyección a más de tres días vemos aquí justamente como las precipitaciones parece que podrían registrarse tanto en la zona de lo que es Florida Las Carolinas, Georgia desde el centro hasta el oriente de la isla de Cuba vemos aquí justamente posibles precipitaciones incluyendo por supuesto a Jamaica vemos como las precipitaciones sobre la española también Puerto Rico lucen bastante limitadas en comparación a lo que son Jamaica y también Cuba Centroamérica parece que las precipitaciones durante los próximos tres días podrían registrarse con mayor facilidad sobre Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá podemos ver justamente este color amarillento este color amarillo rosa por acá quiere decir posibles precipitaciones sin embargo para el norte de América del Sur parece que las precipitaciones podrían registrarse más desde el centro hasta el sur vemos aquí de Venezuela en esta zona por acá en el occidente y noroeste de Colombia en algunos puntos de Ecuador y con más facilidad también en una buena parte de lo que es el territorio de Brasil basado en esa proyección del modelo europeo finalmente tenemos aquí el pronóstico más reciente del modelo GFS y poniendo esas imágenes en movimiento podemos visualizar claramente como el Atlántico se torna húmedo para los próximos días vemos aquí una buena cantidad de precipitaciones se mueven sobre la zona de Centroamérica vemos aquí los países que conforman a Centroamérica algunos puntos del norte de América del Sur también muy cerca al centro y oriente también vemos aquí de la isla de Cuba teniendo digamos pocos chances de precipitaciones la española o sea la República Dominicana y Haití y por supuesto la isla de Puerto Rico vemos como las precipitaciones también se concentran cerca al oriente del territorio digamos de Norteamérica la costa isla de Norteamérica vemos aquí justamente posibles precipitaciones vemos seguidores también algunas precipitaciones cerca a Guyana y Surinam según muestra el modelo GFS ahora con respecto a posibles formaciones ciclónicas aparentemente este modelo no ve para los próximos días no obstante podemos visualizar algún tipo de baja presión atmosférica que se intenta desarrollar cerca a las famas para las próximas horas y días vemos aquí algún tipo de baja presión atmosférica pero no podemos asegurar de que sea un fenómeno como tal a medida que las horas y días se vayan pasando vamos a ir actualizando de mi parte es todo les habla Shaman Sebo tengan todos un excelente día y que Dios me los cuide